El alcalde Samuel Dureña realizó una aclaración tras la noticia del trabajo reiterado en el parque infantil de Chocope, informando que por pedido de muchos vecinos se retiró el gras de la loza deportiva, ante el peligro de su deterioro, anunciando que dicha obra está judicializada y por lo tanto no existe un presupuesto. Bueno, nos llegó la noticia, podemos decir, ¿no? Yo creo que ustedes también lo hacen a manera de preocupación. Es cierto, en esta loza ha existido el grande peligro, igual que ha estado en la Grau, ¿no? Deteriorada ya, no le dieron su mantenimiento en su momento, no en esta gestión, ya estaba deteriorado, en la cual, pero tenemos que tener algo en un punto importante, decimos, esto prácticamente está judicializado esto aquí, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho nosotros para poder hacer este levante del gras? Hemos tenido que hacer un acto, ¿no? Con la parte técnica de lo que estamos levantando, ¿el por qué? Porque muchos amigos han ido a la municipalidad y hemos visto aquí cuando que prácticamente se han desvalado y un grande peligro latente que puedan hasta prácticamente romperse una cañilla, romperse la cabeza. Es por ello se tomó la decisión de levantar todo el gras. Retirar todo el gras. Retirarlo todo el gras, ¿no? Para, ¿qué hacer de aquí? Lo vamos a hacer multiusos por el momento. ¿No van a colocar otro gras? No vamos a colocar el gras, porque no tiene presupuesto y como te vuelvo a repetir, tenemos prácticamente que esto notificado que está judicializado, ¿no? Vamos a ver en qué va a quedar, ya le he dicho la parte legal, que avancen para ver esta situación porque necesiten en su momento ponerle su gras como debe ser. Lo hemos retirado todo el gras porque acá salen muchos niños a jugar, muchos jóvenes. También tengo documentos donde me han pedido que esto van a hacer un campeonato. Entonces, no podíamos nosotros seguir con este gras prácticamente roto, deteriorado y prácticamente el peligro latente. Se ha retirado muchos jóvenes, muchos que salen a jugar aquí. Hemos conversado y en la cual nosotros esto va a ser pintado, se va a hacer multiusos. Finalmente, indicó que con el tiempo se verá un presupuesto para colocar un nuevo gras sintético y convertirlo en multiuso. Además, aclaró que los trabajos realizados en el mes de febrero consistieron no solo del parchado, sino del arreglo de las luminarias, instalación de postes y mejoramiento de juegos, entre otros. Un presupuesto para poder nosotros nuevamente ponerle su gras sintético como debe de ser, ¿no? Aquí nosotros se invirtió en un mantenimiento con lo que es el que hemos puesto las luminarias en el paradero, las luminarias aquí en la losa, se ha hecho un mejoramiento total, ¿no? Y se pidió que por favor que los que están ejecutando unos metros lineales se compre para poder acá parchar lo que estaba, cosa que no ha dado resultado, ¿verdad? Entonces, hemos retirado, vuelvo a repetir todo y esto en el transcurso de esta semana prácticamente se va a hacer multiusos, Roberto. Por eso es el personal de la Municipalidad mismo trabajando aquí. ¿Qué quiere decir? Que el tema del trabajo en el mes de febrero, el tema del parchado, no solamente el costo fue del parchado en sí, sino también de otros trabajos. Así es, y la mayoría del otro trabajo, en la mayoría ha sido de lo que es, como usted ahí, hemos instalado postes, luminarias, hemos mejorado los juegos, luminarias en lo que es el paradero, o sea, no, 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 aquí que no se malinterprete, que no se diga que hemos invertido aquí un presupuesto para que se parche esto y ya lo hicimos mal, se dañó, no. Se pidió ahí que unos metros lineales se compre para que podamos parchar aquí. Entonces, no ha dado resultado, no ha dado resultado. Entonces, mejor hemos optado. ¿En ese momento no se optó por el tema de la pista? El costo, no teníamos nosotros prácticamente, podemos decir, un costo más para poder nosotros hacerlo. ¿Cuánto encendió el parchado? Mira, no, el mantenimiento del parque con luz, si no me equivoco, Roberto, no me equivoco, que me puede dudar, debe ser a unos 15 mil o 16 mil soles, con toda la instalación de los postes del paradero. ¿Alrededor de 25 mil soles? No creo, no creo. Yo estoy bien convencido que mencioné que teníamos algo de 15 mil soles para nosotros mejorar todo lo que es los juegos. ¿Solamente? ¿Luminarios? Fierro, ¿no? Fierro, instalaciones de los postes, el mejoramiento de los juegos, poner allá el sub y baja también, ahí un fierro creo que faltaba. El parchado también del pista, vimos que en el cemento también. En el cemento, sí, en el contrato deteriorado la pista, sí, es cierto, mira, y ustedes así testigos, o sea, mira, yo ni me acuerdo y ustedes sí se acuerdan, o sea, somos conscientes que aquí se ha reestructurado lo que es prácticamente la vereda también, ¿no? Que tú mismo has sido testigo que se ha rezanado las veredas, ¿no? Entonces, prácticamente, a la población decirle que estamos trabajando, no somos culpables de cosas que prácticamente nos han detenido un poco.